Hola que tal amigos del canal de Jesús Malverde, primero que nada mil perdones por el retraso porque entre las vacaciones y la gripe y tal no he podido darle trámite a esto pero aquí estamos ya y empezamos con el capítulo 15, el asalto a la dirigencia Dice así, habían pasado varios días desde el despojo de las carretas y la brecha empezaba a aburrirlos repartido el botín entre las comunidades más necesitadas reservándose para sí mismos nada más que lo indispensable para vivir volvieron a apostarse en la trocha para ver pasar las horas muertas por allí solo transitaban indígenas a pie o campesinos con burros tan flacos que daban lástima Jesús decidió entonces probar suerte en el camino real un puesto más arriesgado, pero también donde tendrían mayores posibilidades de obtener un buen botín no tuvieron que esperar mucho antes de que un carruaje que llegaba del sur se alignara a cruzar delante de ellos aunque parezca extraño, a esas alturas una dirigencia era ya una rareza desplazadas por la rapidez y comodidad del tren, aquella era una de las pocas que transitaban por allí nunca se lamentaron tanto los pasajeros el haber despreciado la modernidad y su barullo como aquella vez tres caballeros que venían acompañados de sus esposas desde Guadalajara para cerrar algún negocio a Sinaloa conversaban animadamente congratulándose por haber llegado a su destino sanos y salvos cuando alcanzaron a escuchar por entre la cortina de cuero de la dirigencia la voz potente de Jesús que le marcaba el alto al cochero la sangre se les soló de las venas y un pesado silencio se impuso en el interior del carruaje antes de que pudieran intentar nada, la cortinilla se entreabrió y por la rendija pudieron ver el oscuro cañón de una Remington un momento después se abrió la portezuela y un rostro jovial, demasiado afable para tratarse de un salteador les guiñó un ojo y les pidió que salieran de la dirigencia y que una vez abajo no intentaran correr o hacer alguna otra tontería uno por uno fueron bajando, al mismo tiempo los hermanos de Jesús descargaban todo el equipaje que venía en la vaca mientras Valdemar mantenía encañonado al cochero, los ex convictos vigilaban desde lejos a pesar de las circunstancias, las mujeres, que no rebasaban la mayoría de los 20 años cuchichearon entre sí comentando la postura del capitán de los bandidos ya con el cabello más corto y peinado hacia atrás y con el viegote más espeso pero bien delineado sobre sus labios carnosos como si acabara de salir de la barbería Jesús se acercó a los pasajeros y les pidió lo que llevaran encima y la llave de los baúles los hombres sacaron sus bolsas, alguna bien cargada de plata y un par de revólveres finos en tanto que las mujeres se apresuraron a desabrochar sus pendientes y pulseras el capitán les arrojó las llaves a Santiago y éste se apresuró a abrirlos había ropa fina, algunas joyas y en un beliz que tenía tres cerraduras y que con los nervios y la prisa les llevó un rato de cifrar encontraron cuatro taliquitos con monedas de oro Santiago volteó sonriente haciendo tintinear el metal cuando a Pedro, que traía un revólver viejo, se le fue a un tiro que se llevó en las alturas uno de los hombres, que seguramente había sido militar, se tiró al suelo el tiempo que la más gruesa de las mujeres confundida por el miedo, intentó suplicarle al señor capitán que por el amor de Dios bendito no los matara aunque en realidad le dijo algo como por el amor del señor Dios no nos mate bendito capitán a Jesús le hizo gracia aquello, pero supo contener la risa y le dirigió una maldición a Pedro que seguía con los ojos cerrados por el susto y sostenía en la mano el revólver humeante luego tranquilizó a los cautivos con una cortesía digna de la corte de Maximiliano asegurándoles que sus vidas y su integridad estaban a salvo de muchas formas aquel accidente era un contratiempo porque si una patrulla de la acordada se encontraba cerca seguro habría escuchado el tiro y no tardaría en presentarse Jesús apuró a sus hombres, cargaron el dinero en la yegua dorada y recogieron algunas ropas que podían quedarles acto seguido se perdieron entre los árboles Jesús hizo caracolear a su caballo y ya se despedía cuando uno de los pasajeros se dirigió a él diciéndole que no les habían dejado ni siquiera para pagar su comida y su hospedaje en Culiacán el bandido asintió y tomando un puñado de monedas de sus alforjas las puso en manos del que habló por el grupo les pidió una disculpa por el inconveniente y les deseó la mejor suerte del mundo les tiró un beso a las damas, luego volvió a grupas y rayando las espuelas sobre los hijares de tormenta desapareció entre la espesura durante cosa de tres años, más o menos, la banda se dedicó a acechar los caminos perfeccionando su estrategia para despojar dirigencias y caravanas pero al cabo del tiempo ya no era tan productivo como Jesús hubiese deseado el negocio no rendía lo suficiente para remediar las grandes necesidades de su gente y en ocasiones apenas obtenían lo indispensable para el sustento de la propia banda a menudo visitaba la aldea Lloreme repartía allí algo de lo que había conseguido en sus aventuras no el dinero, porque a ellos no les servía para nada pero sí un poco de grano o de carne vivía un día o dos con ellos cantaba sus canciones y se pasaba horas platicando con Tlamati junto al fuego contando las estrellas a ratos sus miradas tropezaban casi sin querer y un rubor moreno encendía el rostro de la chica ella tendría entonces unos 16 años pero entre los Lloremen esa es una buena edad para casarse y algo se había hablado de ello aunque no tuvieron nunca el tiempo de concretar nada mientras tanto la vida seguía sin sobresaltos para los forajidos es cierto que operando de ese modo aún no conseguían alarmar al gobernador quien, a pesar de los continuos reportes no movió un dedo para resolver el asunto pues se daba por satisfecho con haber multiplicado los patrullajes de la acordada pero también era verdad que la mejor defensa de los viajeros consistió en abandonar cada vez más el romántico y lento recorrido en dirigencia y optar por trasladarse en el expreso de Culiacán así las cosas llegó al punto en que, tras un mes particularmente malo Jesús se hartó de la vagancia que representaba ese acecho y se retiró del camino real un nuevo objetivo ocupado de su imaginación aunque para conseguirlo iba a necesitar algunos hombres más y todo el valor que fueran capaces de reunir porque la empresa, hasta ese día parecía imposible ¿Quieren saber qué es lo que va a intentar Jesús? Bueno, pues no se pierdan el próximo episodio de Jesús Malverde, el santo popular de Sinaloa y de momento les deseo el más feliz de los años nuevos feliz año nuevo para todos y saludos, los saludos de rigor para Lonchi24 y Cerro71 de Monterrey, Nuevo León para Capulina317 de Indianapolis Indiana, para Chaval4 de Phoenix para Chifurifulo de Chiapas Chorelama, que también manda saludos a Karina Alejandra Alemán para Guanajillo para Albert Alvarado que está en Alaska, nos escucha desde Alaska y a Morelia Michoacán para el pato de Johnny Bravo y para su mamá que se ha hecho fan del canal de Jesús Malverde para Hapsico de Baja California Sur para M16O52M43 que es Marcelo de San Diego, California y para Isorro1 de California para Jimmy Rincón81 de Tabasco, Zacatecas para Aliuxemo de Altepexí, Puebla para Malverderasta69 Jesús Venegas, que nos escucha en Chicago para MrPicacho89 de Colima para TheRack54 de Huamuchi, Sinaloa para Trejos de Guaymas para Llevas Carnal de Guanajuato para Feibas77 y para El Negro y El Fofo de Coahuila y por supuesto para nuestros clientes de siempre para Cien Sinaloense para Bazooka1984 Camlex, Roberto R1 El Buena Suerte, El Verdez1 Firme Straightwear para Jera1784 para Guilberne para Gordo Mentiroso1 para GustavoCC63 para Yassiluna para Landito86 para ManiacaRP para MastomMX para Pandalopez9 para Pipi01 para Raku23 para THGlo y para Boyeuros un saludo para todos que tengan el mejor de los años que sea próspero y que les traiga todo lo que han deseado hasta la próxima ¡Nos vemos!